Bienvenidos a Bariles, quédate con nosotros para descubrir esta ciudad nacida en la Edad Media y que sufrió la peor parte de los horrores de la Revolución Francesa. El puente, de finales del siglo XIX, sustituye al original que era de madera. Para los amantes del senderismo, desde aquí también salen varias rutas verdes, según los kilómetros que quieras hacer. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bariles mostró una resistencia activa a la ocupación alemana y es por eso que también cuenta con un museo. Para los que quieran recordar a los resistentes y a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Cuenta con diferentes documentos y objetos y es de libre entrada. Disfruta de un paseo por el casco antiguo de la ciudad, viendo las casitas que aún se conservan de madera y piedra. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. Es cierto que Bariles no es una ciudad muy conocida, pero si estás por la zona podrías dedicarle una tarde para pasar un ratito y pasear. También puedes acabar tu visita comiéndote un dulce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!